En las últimas semanas el smog y las malas condiciones del aire se han vuelto una postal constante de Santiago, imagen que a muchos cansa por los que buscan alternativas para escapar de la contaminación de la ciudad. A menos de 100 kilómetros de Santiago, en la provincia de Los Andes, se emplaza el sector cordillerano de San Esteban. Está acostumbrado a llegar a cualquier parte, encender el televisor, escuchar la radio, y aquí es todo un silencio, solamente el ruido de la naturaleza, el silencio, una tranquilidad recomendable para todo el mundo que quiera desestresarse, salir de la ciudad. En el sector se pueden realizar actividades como cabalgatas, canopi, kayak o caminatas al aire libre, en las que el contacto con la naturaleza y las especies vegetales y animales del sector son de leite, incluso para turistas extranjeros. Un sitio distinto, aire puro, el contacto con los animales, algo distinto. En el lugar también se ubica el Lodge San Francisco, un centro de descanso que cada vez recibe más visitantes. El recinto destaca por su construcción hecha en piedra y madera rústica, emplazado en las faldas de los cerros. Le da la posibilidad a la familia, le da a la familia venir acá, ni realmente vivir esta naturaleza en familia. Aire puro, naturaleza y tranquilidad, la combinación ideal para dejar atrás, por un momento, la rutina y el estrés de la capital. María José Entrala, CNN Chile.